Más de 200 infracciones semanales se aplica el Departamento de Tránsito Municipal a automovilistas que estacionan sus vehículos sobre aceras o banquetas poniendo en riesgo a los peatones. Francisco Javier Galaviza Redondo, jefe de Tránsito Municipal de Hermosillo, dijo que no existen estacionamientos sobre las banquetas, aun cuando algunos comerciantes pinten esas áreas como atractivo. La ley de tránsito es muy clara, el artículo 162 nos prohíbe estacionarse sobre la acera, que es la banqueta. Es obligación de los automovilistas conocer la ley de tránsito para evitar ser engañados, pues desconocerla no los inhibe de responsabilidad. Las personas o los comercios que acostumbran a pintar esas rayas hasta lo que es la banqueta, pues están mal, ¿no? Simplemente se debe usar la lógica y evitar estacionarse, por donde de manera normal pasan los peatones, que el principal objetivo es evitar accidentes. Hay que usar la lógica, o sea, no hay pasada para los peatones, pues no me debo de estacionar. Y lo de los comercios, pues malamente lo hacen, ¿no? Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña.